Marido de Alejandro Tomasi lo acusa de infiel, drogadicto y de haberlo golpeado, Oscar Ruiz terminó con los dientes tumbados. Oscar Ruiz no aprendió la lección y tras volver a casarse con Alejandro Tomasi, volvió a vivir la violencia doméstica en carne propia y es que los actores ya se habían casado en 2011, cuatro años después se divorciaron en medio del escándalo por agresiones entre ellos, y el pasado 10 de abril de 2016 se volvieron a casar, pues se dieron cuenta de que su destino era llevar toda una vida juntos sin embargo, este fin de semana Oscar Alberto Ruiz salió a declarar que descubrió que Alejandro le fue infiel con cuatro jovencitos, y como le reclamó, terminó golpeado y hasta le tumbó los dientes todo ocurrió el sábado pasado, cuando Oscar descubrió la infidelidad por medio de fotografías, mientras él visitaba a su familia en Tabasco. Descubrí que mi marido usa drogas y es infiel, y cuando lo confronté, me agarró a patadas y me tiró los dientes. Tengo todo el cuerpo lleno de moretones, le dijo Oscar a Basta, Oscar no ha dado más declaraciones ni ha compartido más fotos en sus redes sociales, Alejandro tampoco ha declarado nada al respeto. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.